Bien señores, pues ya regresamos con el Freedom G de Gundam Seed, Master Grid, ya ensamblado. Y dentro de lo que es el Gundam y el Gundam 00 es la pieza que más se disfruta. Y bien, aquí están los demás accesorios que son estas manos intercambiables y el piloto y algunos stickers. Se van a ir con el instructivo obviamente. Para ensamblar tanto lo que es el Model Kit y algunas funciones para las armas. Esta hoja del sable de luz. Y por fin tenemos un pendejo Gundam con lamentada base. Y bien, vamos a checar la figura con sus pros y sus contras y sus demás accesorios. La figura es que es la mamada, se ve muy muy bien. La base le ayuda bastante, sobre todo con las alas. Así que si lo pones de pie con las alas, pues va a desestabilizar la figura. Parte de lados. Los sables se encastran a la perfección. Lleva un peg, ese peg si es funcional. Y le permite un mejor ajuste a la figura. Alarma más bien. El escudo. El otro sable lo lleva aquí colocado. Al igual que la blaster, va en la parte de atrás. Las alas se ven de poca madre. Y son articuladas. Ahí está la blaster. Voy a remover las alas. Para ponerla de pie y que chequen los demás detalles. El encastre de la base es muy sencillo. A ver si no se cae alguna pieza. Como todo Model Kit. Siempre van a haber piezas por ahí. Rebotando. Eso es inevitable. Pero no es tan castrante como con el EVA o con el Gundam 0000. Y poder mostrar todas las funciones. Vean, ya se está desamblando ahí. Es que tampoco las colocas bien, cabrón. Ahí está. Voy a dejar el sable de luz por ahí. A mi parecer, con las alas luce mucho mejor, obviamente. Y sin las alas también luce bien. Luce bastante bien la figura. Voy a tratar de estabilizarla. Sí, como todo buen Model Kit. Ahí está. Y en las alas, como dices, se pueden plegar y desplegar. Y ya esta función de los cañones. Ahí está. Estas son una de sus tantas armas que lleva el Gundam. Y lo mismo con la misma ala. Vamos a botarlas por allá, la verdad. Ya se desambló. O sea, clásico. No, güey. Con esta no vamos a tener tantos pedos. Se disfruta más. Ustedes me entienden, carajo. Ok. Este. El otro sable. Nada más lo unimos así. Como si fueran Black Series. De Star Wars. Aquí tenemos el otro arma. Nada más que no tengo la mano en específica para colocarla. Y lo único que hacemos es desplegar lo que es esta parte. Para el soporte del arma. También lleva otras funciones como estos rifles. Que a mí en lo personal es como que... Ay, y te la jalaste con esa mamá. Pero bueno. Ahí está. Así se ve este. Este. Ahí está. Mucho mejor. Eso fue muy raro. Volvemos a plegar. La escopeta o el rifle. Y su última función vendría a ser el piloto. Déjame cómo viene esta chingada pieza. No creo que se va a alcanzar a ver también. Pero bueno. En ese pequeño hueco. Se coloca lo que es. El piloto. O más bien. Cuando tú ensamblas la figura. Colocas el piloto. Y ya no lo vuelves a sacar. Es un bonito detalle. Por ende trae el otro piloto. Este. De pie. Aparte. Y bien. Como puntos de articulación de la figura. Déjenme. Hago mi tripié más pequeño. Así cabrón. Pinche tripié. Una caja sobre otra. Hacia arriba bastante bien. Hacia abajo. Lo normal. Rotar. No hay movimiento en la cintura. Ni hacia los lados. Puede subir. Bajar. Rotar la mano. No la voy a rotar. Este. Completamente. Lleva doble punto de articulación en los codos. Bastante bien. Rotar la mano. Moverla hacia los lados. Lleva articulación solamente en el pulgar. Y los demás dedos son fijos. Puede abrir en forma de ye bastante bien. Puede rotar lo que es el muslo. Doble punto de articulación en la rodilla. Puede bajar. Subir. Lleva un punto de articulación en la punta del pie. Ligero. Y puede mover hacia los lados. Bastante bien. Lo que le permite una buena estabilidad a la figura. Hacia arriba me parece que no puede. No, no puede. No, no puede. Según yo. No me crean. Ok. Este. No, es que la pinche pieza. Este. Va así. Y nada más veo que mueva. Hacia los lados. No veo que mueva hacia enfrente. Me parece que no. El único punto malo. Tiene ciertas articulaciones limitadas. Aún así la figura se ve muy, muy bien. Recomiendo que si la van a exhibir con las alas la exhiban con la base que afortunadamente trae. Ya que si la ponen totalmente erguida va a desestabilizar la figura. En general es la figura de entre las que armé la que más se disfruta. Y bien señores espero que les haya gustado esta revisión y si no ya saben pueden mentarme la madre y con esto me despido.